Somos propios, nuestros dos sentidos juntos, los mútuos y con eso ya ganamos lo más grande En este mundo, nos amamos, nos besamos como Dios, nos besamos y esta vez es, sin contigo, sin razón, nos delocamos Somos novios, mantenemos un cariño, yo como todos, como todos, procuramos el momento para con su Para plavios, para ver los huevos dulces de los brazos, preparar del dolor y sol no ser besos Si nos vemos como Dios, somos novios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Thank you, everyone And I'll have these two